Los nicaragüenses podrán descargar en sus celulares una aplicación de alerta temprana de terremotos que ocurran en Nicaragua y en el resto de países centroamericanos, informó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. El asesor científico del INETER, Wilfred Strauss, explicó durante la presentación que esa aplicación sirve para transmitir la alerta de terremoto antes de la sacudida. Esta aplicación sirve para transmitirles la alerta de terremoto antes de la sacudida. Entonces los celulares reciben la información de un sismo, los parámetros del sismo y el celular propio hace el cálculo para saber si para el dueño del celular existe un peligro sí o no. Eso depende de la ubicación. Si uno se encuentra muy lejos del epicentro, no hay peligro, el celular solamente va a decir hubo un sismo. Si hay peligro, si la sacudida es una intensidad de 6, 7, 8, se puede caer el edificio, el celular va a gritar, terremoto, terremoto. Entonces uno inmediatamente sabe que es algo fuerte. El especialista sostuvo que cuanto más lejos esté la persona del epicentro, tendrá más oportunidad de ponerse a salvo en un lugar seguro antes del temblor. El INETER invitó a los nicaragüenses a descargar la aplicación de alerta temprana de terremoto en su página web. El especialista explicó que el sistema de alerta temprana de terremotos utiliza la red de estaciones sísmicas del INETER, ubicadas en todo el país y las estaciones en los países vecinos, que detectan los movimientos sísmicos y proporcionan información sobre su ubicación y magnitud. En caso que detecte un terremoto de magnitud significativa que pueda hacer daño en Nicaragua, la aplicación emitirá una alerta temprana a través de diferentes canales de comunicación, como la televisión digital, los sistemas de mensajería de emergencia y a los teléfonos móviles que tengan la app. Por su parte, el ministro director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, Guillermo González, valoró que esa aplicación permitirá a las personas reaccionar de manera más serena y tranquila ante un sismo y evaluar rápidamente las decisiones que debe tomar. Nicaragua se encuentra en el flanco este de la zona geológica más activa del mundo, en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85% de la actividad sísmica mundial. Para Noticias 12, Luisa Centeno.